esta es una banquita que vamos a echar de a tres pies de ancho por 80 de largo y de la forma que la dejamos derechita es con un hilo ponemos un hilo de esta orilla un hilo hasta aquella orilla entonces esta esquina del 2x4 va a ir siguiendo el hilo pero los 2x4 no siempre están derechos siempre tienden a corvir a hacer curvitas así ponemos una esteca hacia la tierra y un tornillo que esta esquina topea aquí así pero al ponerla fíjese nada más donde queda el hilo que hay de mediación ahí entonces como yo le hago es que clavo una steak de estas con el martillo así pero dejo una greta aquí para que así cuando le ponga mi tornillo el tornillo seccione lo de abajo y queda en la forma derechita solo tomo un tornillo de 3 pulgadas con una aguacita y luego lo pongo abajo esa forma el tornillo va a succionar abajo ahora si vemos ha quedado en la mera orillita del 2x4 ahora lo voy a quitar para que vean fíjese como todavía está en la orilla del hilo verdad y voy a quitar el tornillo si ve como se separó y quedó otra vez ahí y otra vez ha quedado la greta ahí sin embargo si estuviera usando un clavo con la pistola no hace eso el clavo lo que hace es solo que entra directo y ahí se queda ahora voy a acabar con la pistola mire lo que hace la pistola al hacer esto y bien ya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!